Súper felices porque cada vez la semana pasada y esta que va empezando hemos ganado todos los suministros de comida. Fuimos a tratar de buscar pescados o algún tipo de alimento, caracoles, recolectamos muy pocos caracoles. ¡Venga, Josep! Josep se trajo, cazó una mantarraya mediana. Nunca he preparado mantarraya. ¿A mí te gustó el trabajo? Mucho. En la cual, bueno, vamos a tener mucha carne para poder celebrar este triunfo de los halcones y que sea una semana verde. Hoy tenemos mucha comida y estamos muy felices porque ganamos también los suministros, entonces vamos a hacer una comida súper deliciosa. Los halcones no tienen personalidad porque no tienen voz, no tienen seguridad al hablar. Se han creado una historia de que están en un país donde no pasa nada y todo es dulce y todo es hermoso en un mundo de caramelo que no existe. Como que ya está sacando a Naomi las uñas, ¿no? Uy, sí, ¿viste Naomi cómo se hizo eso? Pero echa el cuento completito, no hagas eso media, ¿qué? No, no, no. No, no, no. Cuando habló fue directa, sí. Ya se movió a un tícaro. No, no, no. Ya tú estabas al lado y yo estaba aquí con David. ¿Qué dice? La hermana Naomi, yo no sé qué le pasa. Siento que ya se siente en su telenovela, en su tribu, porque insisto, es la única que ha sacado a las uñitas y mira que tiene unas uñotas. Como Naomi fue muy directa, este, Cris, pues ves que, pues no, pues yo ya hablé con Naomi aparte, así súper noble. A Cristian le falta más carácter, reaccionen que esto no es el país de las maravillas. Ahora, la Naomi ya son dos escenas de telenovela que hoy no saben. Pero me extraña mucho la Naomi porque es la, o sea, yo es la primera vez que la hago. Esos teatritos de que, ay, me esguince el pie, no puedo competir y a los tres días ya está súper intacta usando tacón del 15. Por Dios, ¿quién se lo cree? Nadie, otro, se nos desmaya en el último juego. Es muy buena competidora, pero es pésima actriz, hermana. En esta cuarta semana ya de la competencia me están entrando crisis que no quiero decirles. Necesitamos comida. La verdad, te voy a confesar que yo siento que la comida ya me hace falta mucho. Y de repente lo mezclo con las emociones que me está generando la falta de comida, porque ya estoy en este momento en el que necesito comer algo dulce. Por ejemplo, esta semana tenemos que mandar a alguien algo. Yo sí. O sea, hace rato que estaba pelando los nopales, me quedo pensé. Estaba platicando con Cata y yo creo que a Cata no la vamos a poder mandar. En esta ocasión no. Porque acaba de estar, ¿estás de acuerdo? Le habían dicho que no se podía volver a enviar, a no ser que fue un castigo porque cometió algo. Pues entonces, David, yo no voto por ti y tú no votas por mí. No, no voy a votar por ti. ¡Hola! ¡Aaah! ¡Hola, p***! ¡Hola! ¡Y sí me pico, güey! ¡Hola! ¡Pragua la lámpara! 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 ¡Pragua! ¡¿Qué hodas! ¡¿Qué hodas, güey? ¿De dónde? ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Me picó! ¿Qué? ¡No la p***! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Qué hacemos? ¡No manches! No quiero ser picada. Desperté enojado. Ayer me picó cuatro veces un alacrán. No me dio gusto que picaran a Gabo, pero fue muy chistoso porque lo picó cuatro veces. O sea, éramos diez personas, pero a él solo lo picó cuatro veces. Es que, bueno. Pero no me preocupo porque mala hierba nunca muere. O sea, le nacía del alma a reírse y burlarse. Y entonces ahí es donde me cuesta creer si Catalina realmente ya cambió. Que yo no creo que haya cambiado. Más bien, es su estrategia decir que fue a la iglesia de Yuri que ya regresó siendo la mujer más limpia del mundo. La neta. Pero... Ojalá no le pique un alacrán. O bueno, que igual le pique un alacrán. Sería bueno también. Simplemente su voz a muchos y a muchas les incomoda. ¡Chao, chicos! ¡No voy a extrañar! ¡Chao, Cata! ¡Chao, Cata! ¡Vamos a intentar nosotros extrañarte! Extrañarte. Extrañarte. ¡Si, no voy a extrañarte! Ya no vamos a perder, si yo estoy acá es por algo, ya lo acepté, ya me están saliendo cada vez más plumas y voy a llevar a este equipo a que seamos unos campeones, a empezar a ganar y a ganar y a ganar y que se vea ahora una, que hay una dominancia de parte del equipo al Conor. Los formados, no los quiero flacos, todos escurridos, muy por allá, ahorita los veo, a ver, bajamos. Obviamente Naomi es antera. Hoy me levanté un poco cargadita, cuando digo cargadita es un poco como agotada, cansada, no de energía, sino de vibra. Siento que me he estado desgastando mucho en cuestión de las energías y siempre creo en una religión, creo en Dios, y me purifico, me hago una limpia, limpio mi collar, que es un amuleto de protección y canalizo toda mi energía centrada en mi mente nuevamente. Santera. Seguro tiene el collar. Me atrevo a hablar de esto porque es un tema y una religión que la conozco de memoria. Hace una religión que es muy bonita, es muy respetable, pero lamentablemente se empezó hace muchos años a usar para el mal. Haciendo una limpia. Yo me la olía. Se lo hace para ganar, para ganar ella. Yo lo hago para que nos vaya bien a todos, no lo hago para que Naomi triunfe. Bruja. ¿Hay santos, santería involucrados? Sí. ¿Pero eso no es malo? No, 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 no. Hoy nos fuimos a cazar, bueno, no a cazar como tal, fuimos a buscar caracoles y nos encontramos en una matarraya. Entonces dije, bueno, no voy a decir nada. Y después se me movió, pero por mi cabeza dije, no voy a decir nada, mejor que se vaya, mejor que no va, porque aparte tampoco era tan grande, era como este tamaño. Y por otra parte también pensé, mi equipo tiene hambre. Hola. ¡Venga! 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 Y los nopales. ¿Como cuántos caracoles fueron? Como 40. Sí, se siente bien padre, la verdad. Llegar con comida a la casa. Sí. Yusef lo que tiene es que está demeritando el trabajo de los demás. El día de hoy que llegamos con 42 caracoles, nos fuimos cinco personas, su cara no era como como de, ay, guau, nada más dijo, ay, gracias, chicos. Lo hicieron muy bien todos, gracias. Neta. De verdad. ¡Vamos! ¡Venga, halcones! ¡Sí! ¡Venga, halcones! Está jugando mal el juego de survival. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.